Sean todos muy bienvenidos con ustedes, Ricky Azarcoia. Y quiero aprovechar para platicarles lo que es ser un explorador de National Geographic. Tu ADN siempre ha sido explorativo, pero yo soy fotógrafo, yo soy un narrador de historias, un storyteller. Y esa verdadera historia es la parte desconocida, no es la parte técnica, no es la parte científica, no es la investigación, es la parte humana. Estamos viviendo tan a prisa, ¿no? Que nos olvidamos de eso. Pero creo que todos podemos ayudar para así sumar y hacer la diferencia, ¿no? Y mucha gente me ha preguntado, ¿qué se necesita para ser un fotógrafo de National Geographic? Lo primero es encontrar inspiración en lo que quieras en tu vida. Y siempre háganse esta pregunta, ¿qué hice hoy para ser el fotógrafo que quiero ser? Fotógrafos con mucho talento hay, pero gente que siga las cosas, que no se necesita talento. Es el mejor tip que yo creo que les puedo dar por si quieren aspirar y su sueño es ser explorador de National Geographic, fotógrafo de National Geographic o embajador cano. Es inspirar a la gente para cuidar el planeta. ¿A través de qué? De ciencia, de narrativa, de historias, de tocar corazones. Tú necesitas llevar al lector a un mundo que no conoce a profundidad. Al final, somos exploradores de nuestras propias vidas en este increíble lugar llamado Planeta Tierra. ¡Ahí estuvo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!